Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. Yo soy Francisco y el día de hoy vamos a seguir con la segunda parte del video de fotos y recuerdos. Aquí en Viena sigue haciendo muchísimo frío y seguimos encerrados. Casi no hay nada que hacer, todas las tiendas están cerradas. Según vamos a poder salir hasta el día 8 de febrero, pero está el rumor de que las cosas van a seguir igual hasta primavera. Entonces, pues bueno, yo ya me hice la idea de que voy a estar aquí en la casa, viendo la vida pasar detrás de mi ventana. Y, pues bueno, aprovechando cada momento que tenemos para salir, Bernard y yo el fin de semana pasado visitamos un lugar aquí cerquita de Viena que me gusta muchísimo. Se llama, es la Hermes Vila, que fue una vila que el emperador Franz Josef II le regaló a la emperatriz Sisi porque a ella le gustaba mucho viajar. Y, pues bueno, era una forma de tenerla un poquito más cerca de casa. Literal, está como a 20 minutos de mi casa en coche. Y, pues bueno, los voy a dejar primero con los clips que grabamos ese día. Y luego daremos inicio a la dinámica de las fotos. Esta vila está realmente muy cerca de la casa. Ahorita estamos manejando por un costado de los jardines del Palacio de Schönbrunn. Ya les había mostrado esta área por aquí. Y nos vamos a adentrar por el Distrito 13 hasta llegar a los bosques de Viena. ¡Hola! Estamos en la Hermes Vila, que es un palacete en las afueras de Viena. Estamos en el Distrito 13 de Viena, que es un distrito muy prestigioso. Aquí se encuentran puras casas grandes, puras vilas. Y, bueno, antes obviamente esto era puro bosque. De hecho, dejaron esta área de bosque, es un área protegida. Saliendo de las paredes que resguardan este lugar, empiezan unas pequeñas cabañas, que antes todo estaba desierto. Y más abajo empieza ese distrito, que les digo, son puras casas increíbles. Aunque, tristemente, ya algunas de las casas más viejas, en vez de restaurarlas, las están tumbando para hacer casas más modernas. Pero bueno, es un lugar muy encantador. Antes de ingresar al bosque, hay lugar para estacionar el coche y también hay una parada de camión. Pero en camión se tarda muchísimo en llegar. Y para llegar a la vila, tenemos que caminar a través del bosque aproximadamente unos 15 minutos. Este palacio fue construido entre 1882 y 1886 y actualmente forma parte del Wien Museum, es decir, el Museo de Viena. Su colección permanente está dedicada a la historia del edificio y a sus habitantes, pero también cuenta con exposiciones temporales y este lugar se renta también para bodas y eventos. Entonces, imagínense casarse en este lugar. Es de verdad un sueño. Bueno, aquí aprovechan también para ir de cacería. Como pueden ver, hay un extenso bosque rodeando esta vila y bueno, esta es la parte de atrás. Ahorita vamos a caminar hacia la fachada de enfrente que es preciosa. El palacio no es enorme, más bien es como una mansión y bueno, tiene un tamaño bastante considerable. Los jardines son muy extensos y bueno, es un lugar que me encanta visitar. Se siente mucha paz y mucha tranquilidad. A pesar de que prácticamente seguimos en la ciudad de Viena, en aquella época se necesitaba mucho tiempo para llegar hasta este lugar. Normalmente aquí en la vila hay un café muy bonito donde se come muy bien. Hay un postre que me encanta, pero bueno, ya que volvamos a la normalidad y está abierto, los vamos a volver a traer. Pero mientras nos compramos un cappuccino y una galleta de chocolate para calentarnos un poquito porque ya está empezando a nevar otra vez. Está súper bonito y miren chicos, desgraciadamente aquí está la estatua de Hermes, que ahorita se va a platicar la historia de esta estatua y por qué esta vila se llama así. Pero desgraciadamente por el invierno está cubierta y no se las podemos mostrar. Pero bueno, Bernard y yo nos vamos a tomar nuestro café y ahorita regresamos con ustedes. Bernard, como siempre, se está muriendo de frío a pesar de estar tan abrigado, pero él nunca pierde su sentido del humor. Ya nos encontramos de frente a la vila. Esta es la fachada principal. Y bueno chicos, originalmente esta vila era conocida como la Vila Waldbrug, que quiere decir bosque silencioso. Pero posteriormente la emperatriz Sissi mandó poner una estatua del dios Hermes, que está aquí cubierta por unas tablitas de madera por el invierno. Pero les voy a poner una foto para que vean cómo se ve de impactante. Aparte, bueno, es una escena preciosa, sobre todo al atardecer. Y bueno, después de que se mandó poner esta estatua, el nombre de la vila cambió a Hermes Vila. Este es un lugar súper romántico chicos. Bernard y yo decidimos traer una botella y brindar y admirar la belleza de este lugar un rato más antes de regresarnos a la casa. Porque ya estamos empezando a sentir el frío en serio. Y bueno chicos, aquí muchos niños aprovechan para deslizarse en la nieve y no solo los niños vean Bernard cómo se divierte aquí patinando. Y bueno chicos, ¿qué les pareció este lugar? ¿A poco no está increíble? Y en verano o primavera, que ya están los rosales y que el clima está más agradable, es muy lindo ir a pasear. Y yo nada más estoy esperando que abran los restaurantes porque ahí venden un postre que se llama Palashinken, que es literal una crepa. Y bueno, venden de dos sabores. La que pide Bernard que es de avellanas y la que a mí me gusta que es simple con mermelada de chabacano que hacen ahí mismo. De hecho la mermelada de ellos es muy famosa y ahí la venden. Y una cosa que me gusta mucho de ese lugar y que hace que lo disfrute aún más es que no es nada turístico. Es de esas joyas que a veces les comparto de la ciudad que la gente realmente no conoce, no está muy promocionado. Y es básicamente un lugar visitado más por gente local. Entonces pues es muy tranquilo, no está muy lleno y el café es bastante lindo. El interior como que lo modernizaron un poquito y eso no me gustó tanto. Me hubiera gustado que lo hubieran conservado más clásico. Pero bueno, la última vez que fui anterior a esta fue justamente el año pasado cuando estaba una tía mía de visita. Que la llevamos a conocer con la promesa de estos palashinken deliciosos y llegamos y ya se cuenta que nos pasábamos, nos sentábamos y no nos atendían, no nos atendían. Y cuando por fin nos atiende la mesera fue de, ¡ay! La cocina está cerrada, solamente les puedo seguir café. O sea, chicos, casi le aviento el menú en la cabeza. O sea, le dije, señorita, porque Bernard es cero confrontacional. O sea, él no le gusta pelear, no le gusta discutir. Pueden estar pasando por encima de él y él se deja, pero yo no. O sea, yo no me dejo de nada ni de nadie y con el poco alemán, que sé para pelear, le dije, a ver, señorita, llevamos aquí sentados más de 10 minutos. Le he estado haciendo señas miles de veces y me dice que ahorita viene, que ahorita viene, que ahorita viene y hasta ahorita que viene, viene y me dice que la cocina está cerrada. Desde que nos vino a sentar me pudo haber dicho que ya no podía ordenar nada y me hubiera ido. Pero bueno, terminamos yendo a otro café igual bonito y es el recuerdo de esa vila. Pero ya que abran, los voy a llevar. Y bueno, chicos, basta de pláticas. Ahora sí, vamos a empezar con la dinámica de las fotos. Y bueno, chicos, pues son básicamente fotos que fui encontrando cuando estuve buscando las del video pasado que ustedes me habían pedido. Y bueno, son fotos que me traen muy lindos recuerdos. Y con el video anterior les voy a ir platicando la historia detrás de la foto. Entonces, chicos, vamos a empezar por las fotos de un viaje súper exótico que hice y en el cual he quedado más en shock. Y estoy hablando de Hong Kong. Fue el primer viaje asiático que hice. De hecho, fue justamente cuando conocí a Bernard. Yo a Bernard lo conocí en junio. Luego me fui a México y de México volé a Hong Kong. Y me acuerdo el día que llegué. Estaba haciendo un día precioso. Estaba haciendo calor. El sol brillaba. Yo estaba súper emocionado. Veía todo súper nuevo para mí. Y bueno, era algo que hace mucho me ha pasado porque, bueno, Europa, todo es precioso. Cada país tiene lo suyo. Pero no es como que al llegar a una ciudad nueva no quedas ni shock. Sí quedas impresionado de la belleza. Estás emocionado de estar en un lugar nuevo, de probar comida nueva, etc. Pero pues no deja de ser Europa. No dejan de ser edificios de cierto estilo. Pero muchos lugares tienen influencia de otros países. Por ejemplo, Austria fue la cabeza de un imperio muy grande, conformado por muchísimos países. Entonces, todos estos países, a pesar de tener sus características que los identifican como naciones individuales, tienen influencias que se nota que fueron parte de este imperio. Entonces, pues bueno, al llegar a Hong Kong yo quedé en shock. Pero mi shock más grande es que a partir del segundo día no dejó de llover en todo el viaje, chicos. Entonces, pues prácticamente todo el tiempo estaba lloviendo, todo el tiempo estaba nublado. Y, pues bueno, yo quería ir a visitar al gran Buda que, según creo, es el Buda más grande del mundo. Y está en una isla ahí en Hong Kong. Para ir a esta isla tienes que cruzar un bosque enorme. Que es como media hora en teleférico. Y hay dos opciones. El teleférico normal y un teleférico que es todo de cristal. Entonces, puedes ver por abajo, por arriba, por los lados, todo de cristal. Que es un poquito más caro, pero vale muchísimo la pena. Iba yo solo y disfruté muchísimo el recorrido. Y yo estaba muy feliz porque en la mañana que desperté no estaba lloviendo, estaba el sol. Entonces dije, ¡perfecto! Pero saliendo del metro, llegando al lugar donde iba a tomar el teleférico, se dejó caer la lluvia. ¡Ah, chicos! Total. Dejaba de llover, llovía, dejaba de llover. Pero bueno, ya llegando a la isla, en la cima de la montaña, donde se encuentra el pueblito, donde están los templos y el Big Buda. Chicos, la neblina estaba hacia abajo y era una neblina tan tupida que no se alcanzaba a ver a 100 metros de distancia. O sea, ¿cómo les explico que no pude ver el Big Buda? A pesar de estar ahí abajo, estaba totalmente cubierto de neblina. Entonces, pues bueno, esa es la historia detrás de esta foto. Y ya voy a pasar a la siguiente porque ya hablé mucho de esta anécdota. Y bueno, siguiendo en ese viaje asiático, chicos, después de Hong Kong, visité Vietnam. Y bueno, esta foto es muy especial para mí porque fue tomada en un crucero en Ha Long Bay que había estado en mi bucket list por muchísimos años. Y pues, con estos viajes tan exóticos y lugares que los ves tan lejanos, yo este viaje lo veía imposible. O sea, decía, es que esto está muy lejos, es que ¿cuándo voy a poder visitar Vietnam? Y pues, lo logré, chicos. Y bueno, me encanta esta foto, me encanta cómo me estaba volando el cabello. De hecho, estoy pensando, bueno, ya vean cómo lo tengo muy largo. De hecho, ya necesito un corte que me dé en forma porque siento que ya no se me acomoda. Y hasta, bueno, a veces pienso en volverme a cortar, pues, cortito. O cambiar de estilo, no sé. Pero bueno, mi idea era dejármelo hasta acá. Quiero ver si aguanto. Al menos una vez en la vida, luego ya. Dios dirá. Pero bueno, chicos. Ha Long Bay. No hay palabras para describir la magia de ese lugar. El tour fue de un día. Me recogieron en mi hotel. Ha Long Bay. Está como a una hora de Hanoi. Y, pues bueno, llegamos a un pueblito donde no había absolutamente nada. Por el puerto nos subimos al barquito. Y ya fueron varias horas en el barquito. Y, chicos, es un lugar mágico. Y lo que hace aún más mágico este lugar es la leyenda que envuelve la historia de este sitio. Y, bueno, según esta leyenda es que cuando Vietnam se defendía de los ataques de los invasores chinos, el emperador mandó un ejército de dragones a defender su pueblo. Y estos dragones escupían joyas y jade. Y, bueno, estas joyas y jade que escupieron los dragones se convertían en los islotes que están en la bahía. Entonces, pues según la leyenda, estos islotes fueron formados por los dragones que fueron enviados a defender la bahía de Ha Long. En Vietnam. Y, bueno, chicos, ese paseo es súper lindo y romántico. De hecho, puedes pasar la noche en el crucero. Hay varias modalidades. Yo tomé el de solo un día, pero hay desde una y dos noches. Y, bueno, imagínense poder dormir ahí. Aparte que pueden nadar. Y, chicos, el agua está súper, súper calientita. Yo no me quería atrever porque dije, no, o sea, vengo solo. El agua se ve muy turbia. O sea, no se veía de que transparente ni nada. Yo no sabía la profundidad. O sea, yo dije, no, algo me llega a pasar aquí y me muero. Pero, bueno, chicos, vi que todo el mundo se empezaba a lanzar. Y dije, bueno, ¿por qué no? No. Me voy a arrepentir de no hacerlo. Entonces, me lancé. El agua estaba deliciosa. Estaba muy limpia. Solo que, pues, se veía muy turbia. No sé por qué. Pero, bueno, aquí les estuve poniendo más fotos. Y, pues, bueno, una experiencia que espero repetir ahora con Bernard. Él no conoce Asia, entonces, pues, es un viaje que tenemos planeado en el futuro. Y, bueno, chicos, siguiendo con la temática asiática, les voy a poner unas fotos que no he compartido mucho. Y, bueno, me encantan. Es de cuando estaba rubio, platinado. Y, bueno, déjenme les platico la historia. Cuando yo estaba en la Ciudad de México y estaba buscando contratos como modelo, mi agente me estaba tratando de vender a Beijing, a Shanghai y a Tokio. Y hubo muchas agencias interesadas, chicos. Pero el problema es que yo estoy muy alto. Y, pues, la estatura media de los modelos que quieren en Asia es máximo un 85, un 88. Porque, pues, allá las medidas son diferentes. Y, pues, bueno, yo soy bastante alto. Entonces, no conseguí ningún contrato. Pero, pues, me logré sacar algunas fotos rubio, platino. Y es un look que me encantó. Y, de hecho, me gustaría volver a hacerlo. Pero, no saben cómo se me maltrató el cabello. Me tenía que retocar la raíz cada 15 días o cada tres semanas. Y, bueno, fue demasiado para mi pelo. Y, encima de eso, mi mamá no me dejaba visitar casa si no me regresaba el cabello a mi color natural. Y, de hecho, chicos, pues, bueno, se acercaba el verano. Ya eran vacaciones. Y, pues, bueno, iban a ser las vacaciones familiares. Yo quería viajar con mi familia. Así que, bueno, antes de regresar a Saltillo, me pinté el pelo. Me equivoqué de tono. Me quedó súper negro. Se me caía el pelo así a pedazos. O sea, yo casi me quedó calvo. Fue horrible. Pero, bueno, ya puedo decir que fui rubio, platino. Y me encantó cómo se me veía. Entonces, pues, no sé. Igual algún día me vuelven a ver así. Déjenme en los comentarios qué les parece, cómo me veía. Y cómo les gusta más. Si con el cabello corto, con el cabello largo. Rubio, platino. Mi color natural. Ahora, chicos, estas fotos me dan mucha risa porque, bueno, no son mías. Son de Bernard, de un viaje que hicimos a México en marzo del 2019. Y, bueno, visitamos varias partes de Yucatán y Quintana Roo. Y, bueno, estas fotos fue de cuando visitamos Las Coloradas. Que, para quien no conoce Las Coloradas, es un conjunto de lagunas que contienen grandes cantidades de sal. Y, pues, bueno, son famosas porque son de color rosa. Y están verdaderamente espectaculares. Y, pues, bueno, la visita normal son solamente las lagunas. Pero nuestro guía nos ofreció, por algo de dinero extra, un tour un poquito más extendido. Nos llevó a visitar otras lagunas de distintos colores. Y, para quienes no lo sabían, en México hay una especie de mar muerto, como el que comparten Israel y Jordania, donde realmente se puede flotar debido a las cantidades elevadas de sal. Y, bueno, fue una experiencia deliciosa. Nos divertimos mucho, Bernardo y yo. Pero antes de llegar a esa laguna, nos dieron un baño maya, que consiste de embargarnos de barro. Y luego, en esa laguna, nos íbamos a limpiar y a flotar. Y, pues, ahí vamos a poder quedarnos el tiempo que quisiéramos. Porque ahí nuestro guía nos dejó. Y ya, como nosotros íbamos en coche, pues, ahí nos pudimos quedar. Pero, bueno, chicos, aquí está Bernardo muy contento, embarrado de barro y todo. Y luego, acá está, porque había una laguna también, donde podías meter los pies, y los pececitos iban y te comían toda la piel muerta de los pies. Te podías meter más si querías. Pero, bueno, ahí estaba tan enojado, porque no se había dejado secar el barro, que ya se lo iba a llevar. Y yo le dije, no, no te lo laves. Entonces, este, y en eso le entró barro al ojo y se enojó de una manera, chicos. Algo que tienen que saber de Bernard es que él tiene un sube y baja de emociones. O sea, él puede estar súper contento, súper feliz, disfrutando el momento, y algo pasa que así se va para abajo y se enoja y no entiende más. Y luego los cinco minutos ya está súper contento, viviendo la vida loca otra vez. Que eso puede ser algo muy divertido para los espectadores, pero... A mí a veces... A mí a veces me arruina un poco el momento, porque digo, a ver, Bernard, ¿por qué te tomas tan en cero las cosas? O sea, relájate, diviértete, etcétera. Pero bueno, estas fotos de verdad que capturan la esencia de Bernard perfectamente. Y bueno, chicos, otra foto muy especial para mí que pasó en este viaje fue tomada en Mérida. Que bueno, aquí estamos Bernard y yo en la ciudad de Mérida, aquí en la plaza principal. Y bueno, una noche, justamente en esa plaza, estábamos unos amigos, Bernard y yo, caminando, porque en ese viaje nos encontramos con unos amigos de Saltillo. Y una chica se me acerca corriendo y me para y me dice, ¡Ay, tú eres Francisco Cuny! Y yo, sí, me dice, ¡Ay, me puedo tomar una foto contigo! Es que te sigo en Instagram. Y pues, a veces en tus historias que estabas aquí en Yucatán, y pues, nunca pensé que te fuera a poder ver en la calle. Y pues así pasó. Chicos, ella estaba muy emocionada, pero yo también me emocioné muchísimo porque fue la primera vez que alguien me reconoció de Instagram y de mis videos de YouTube. Y aquí está la foto de Irene y yo. Sigo en contacto con ella. De repente nos escribimos ahí en Insta. Y pues, bueno, es una chica súper linda. Y que me haya reconocido y que se haya acercado a mí fue algo de verdad muy especial. Y bueno, quiero aprovechar para mandarle un beso y saludarla hasta Mérida. Y pues, bueno, nuevamente agradecerle que se acercara para saludarme y que nos tomáramos esta foto juntos que siempre voy a atesorar. Y bueno, siguiendo con los viajes, les quiero platicar de esta foto en particular que me tomé en frente al Museo de Louvre en París. Aquí me ven muy bien, muy serio, posando, como si nada estuviera pasando y todo estuviera bien en la vida. Pero ustedes no saben lo que pasó antes de esa foto. Y les voy a dejar con la historia que subí a Instagram en ese momento. Y ahorita les cuento la historia. Ay, oigan, me acabo de caer horrible por andarme trepando un cubo para tomarme una foto con el look de fondo. Me resbalé de la piedra y me caí horrible. Así es, chicos. Pues, por andar tratando de subirme a ese cubo para salir con todo el look de fondo y la pirámide, me caí. Donde me estaba subiendo el cubo, la suela de mi bota se resbaló porque como que pisé en la orillita, en el filo, y me di en la pierna y como que abajo de la costilla, entre la costilla y la cadera. Bueno, pues, en la cintura será horrible y me dolió tanto que no podía hablar del dolor. Yo iba con una amiga, con una amiga Karina, que me fue a visitar y estuvimos dando un tour de dos semanas, súper divertido, pero bueno, yo estaba tirado en el suelo, todo enterrado y yo me caí. Yo le decía me caí, me caí. Le hacía así cosas, me caí. Ella me estaba, porque yo la veía que me estaba buscando y yo en el suelo tirado, aparte que méndigos, nadie se acercaba a ayudarme y yo así, así no le señas de que me caí, me caí, pero no me salía la voz. entonces, entonces, ay, no, nada más recordarme, chicos, de verdad que nunca me había pasado que del dolor me quedara sin voz y no pudiera gritar auxilio hasta que por fin me salió algo de voz y me volteó a ver y ya se acercó a ayudarme a levantarme y a sacudirme y luego ya me tomó esta foto que salió espectacular. Este, tengo muy bonitas fotos de ese viaje, eh, tengo una, ay, tengo una que me encanta, se las voy a buscar, no la había seleccionado, pero la voy a buscar con Notre Dame de fondo y bueno, esta que estamos ella y yo en Disneyland París que estuvo muy bonito ese día, sin frío, pero bueno, estuvo muy bonito porque nos tocó el último día de Halloween y pues bueno, aquí pueden ver que traigo la sudadera que traí en el video anterior que me encanta y pues bueno, eh, son del tipo de fotos que te traen súper súper lindos recuerdos y que atesoras por siempre. Entonces también saludos y un beso a Karina hasta Ciudad de México. Y bueno chicos, con estas fotos termino el video de hoy. Espero les haya gustado y se han divertido junto conmigo. Si les gustaría que hiciera una parte 3 déjenme en los comentarios más abajo que yo con mucho gusto sigo buscando fotos y sigo contándoles anécdotas porque de verdad tengo muchísimas fotos que compartir pero tampoco quiero hacer el video tan largo entonces pues si lo hago en varias partes siento que está mejor para ustedes. Así que déjenme en los comentarios qué les pareció qué otras fotos les gustaría ver. Tengo fotos de mi luna de miel tengo fotos de cuando me visitaron mis abuelas no sé tengo fotos de otros viajes en fin ustedes díganme y yo lo hago con mucho gusto y también díganme qué les pareció la vila Hermes de verdad que Austria es un país con muchísimo que ofrecer tiene unos paisajes espectaculares lagos montañas ríos en fin y pues ya irán viendo en videos próximamente pero por ahora yo les mando un beso y nos vemos la próxima semana con un nuevo video chicos no dejen de cuidarse y pues bueno depende de nosotros que esto pase lo más rápido posible un abrazo con mucho cariño y hasta la próxima bye bye chau